Llegó el día, llega la hora, estamos listos Nervios típicos en estómago afloran Con unos saltitos relajamos el cuerpo Cuadramos la mente, está todo dicho Aquí lo damos todo, y todo mereció la pena Cada segundo de sacrificio Tantos días entrenando entre sudor y lágrimas Nadie nos obliga, este oficio es por puro vicio Llegar a casa roto hecho un estropicio Y pensando en cómo mejorar mañana el ejercicio Brota en tu interior una fuerza que no se guía Por la codicia, el beneficio material es ficticio Se busca la manera de llenar y liberar el alma Controlando negativos impulsos a doctrinas Mente para el combate de la vida Este pugino encara en la lona su rodilla No hay mejor forma de demostrar que mereció la pena Cuando caminas hacia el cuadrilátero con ilusión plena Sentimientos afloran y no se frenan Te transformas como el lobo en luna llena El gladiador que es útil deliza por su mano la arena Las ganas truenan en tu interior Consejos del entrenador en la cabeza resuenan Ansías el momento que todos esperan En fin, de acariciar la gloria Sin la familia